El destino Sé que debo cantar con toda el alma Para esa gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el faro se escuche mi canción Ay, qué bonito el paseo del centenario Ay, qué bonita también su catedral Aquí está un pobre, se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes ese orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán Esas mujeres que tienen por mujeres Hasta en la rosa se pueden comparar Porque el aroma que tienen los claveles Los tienen ellas y tienen algo más Y de esos hombres, pues qué podría decirles Que son amigos y nobles en verdad Y sin que olviden sus típicas arañas Qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán Ay, qué bonito el paseo del centenario Ay, qué bonita también su catedral Aquí está un pobre, se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video